Buenos días suscriptores de Caballeros 5 Soles, mi nombre es Topaz Mercury y hoy estamos con Ramper. Buenos días Ramper, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Saludo, mi nombre es Alexis. Mi nombre es Alejandro y buenos días. Buenos días, mi nombre es Gael. Un placer conocerlos, hoy estamos en nuestra sección Promesas Digitales. Hoy vamos a platicar un poco de su negocio familiar, sabemos que es del boxeo. Platícanos cómo comenzó este negocio. Así es, mira, bueno, como tú lo dices, nos dedicamos a la fabricación de artículos deportivos de boxeo, ¿no? Pues esto, realmente mi papá fue el que comienza esto del boxeo, de los artículos, y pues nosotros siguiendo esos pasos, ¿no? Poco a poco irnos metiendo al taller. Bueno, yo como más grande, ya estoy más relacionado al taller. Este, pues, empezando siempre de abajo, ¿no? Empezamos con un guante, mi papá empezó con un guante muy económico, muy sencillo. Y pues obviamente de ahí, pues el chiste es crecer, ¿no? Como todo, ir mejorando. Y él fue el que empezó a mejorar el guante, empezó a meter el guante de piel, costales. Así se fue creando, ¿no? Lo que es nuestros diseños y todo. Y pues ya con el paso del tiempo, obviamente, íbamos creciendo. Te vas metiendo más esto de la fabricación. Como te lo repito, yo como más grande, pues estoy un poco más metido que mis hermanos. Entonces, ¿cuántos manejan en categoría los guantes? ¿Tienen algún peso, algún otro material en específico? ¿Cuántos manejan y cuál es el más vendido? Pues hasta ahorita el más vendido ha sido el de 12 onzas. Y nosotros lo manejamos por onzas. Si nos piden de 8 onzas profesional, por ejemplo, debe de pesar exactamente 8 o 8.1 o 7.9. Pero el chiste es de que lleve el peso exacto. Correcto. Y como ves, tenemos un margen de pesaje, ¿no? Como te dice mi hermano, lo de 8 y 10 onzas viene siendo el profesional con los que pelean. Y de ahí tenemos uno que es olímpico también, que es mucha diferencia al de pelea. Y tenemos lo que son de entrenamiento, que ya viene desde el 12 hasta el 18 onzas. Son los tres tipos de guante que manejamos. Y en material, te comento que todavía seguimos fabricando los que son los más económicos, con los que empezó mi papá. Tenemos un intermedio que es igual de vinil, pero con un relleno mucho mejor. Y el de piel, te digo que, bueno, ahorita este es el bueno, ¿no? El que más se vende. ¿Podrían acercar un poquito la cámara? Supongo que tienen cada uno, ¿no? Del pesaje que me comentaban. Sí, sí. Mira, por ejemplo, estos modelos son, ¿qué es el de entrenamiento que te digo? Claro. Este guante viene siendo de entrenamiento, viene, es de 16, no sé si se alcanza, ¿verdad? Sí. Ahí trae 16 onzas. Este es de piel y relleno de lácteo. Ahorita de profesional y olímpico que te mencioné, no tenemos. Porque hace falta que ese sí es comercial, pero es como que más sobrepedido. Comprendo. Te doy a entender, lo que más fabricamos nosotros para tener en existencia es los de entrenamiento. Y te digo, mira, este podría ser. Bueno, es nuestro guante de vinil. Me habían comentado algunos suscriptores. ¿Manejan varios colores, varias formas o solo algunos? No, tenemos una extensión de colores. De hecho, le podemos hacer, bueno, con otro estampado que guste y con los colores que elijan en el tipo de guante. Así es la personalización. Mira, de hecho, este guante que te muestro, es bueno, si trae nuestra marca y todo, pero el cliente mandó a ponerle su logotipo. O sea, contamos con ese tipo de personalización. Y obviamente en la combinación de colores de las pieles que nosotros manejamos. También se gustan pedir por pedido animal, es decir, un tigre, se los podemos combinar. Y metiendo el estampado que quieran, la personalización, la meten ellos y nosotros lo fabricamos. ¿Están ubicados ustedes en la ciudad de Puebla? ¿Manejan alguna otra ciudad o solamente envíos? Solamente tenemos envíos. Envíos a toda la república. A toda la república. ¿En Puebla dónde están ubicados? En el municipio de Amozoc. Nosotros somos del municipio de Amozoc. La cluna de artesanos, como dicen por ahí. Efectivamente, un gran patrimonio de Puebla y de todo México. Continuando con la entrevista, muchachos. Recuérdenme un poco cuando comenzaron a realizar este tipo de guantes. ¿Fue complicado, fue difícil entrar a una gama que obviamente está algo peleada y también algo especificada? Sí, pues sí es muy difícil porque, como te digo, mi papá fue el que empieza esto de querer mejorar. Lo de los guantes de un producto muy básico a este tipo de calidad que ha pasado mucho tiempo. Y para tener esta calidad, pues sí se le ha batallado mucho porque realmente cuando te lanzas a algo que desconoces, pues no sabes cómo va a salir y todo, ¿no? Y pues así, haciendo prácticamente prototipos para ir mejorando. Y pues en el mercado también está muy peleado porque, pues, sinceramente hay mejores marcas, marcas muy reconocidas. Pero, pues, lo que intentamos es también dar a conocer. Y más que en esto que es de la ciudad de Puebla, que la verdad, pues, no es lo que queremos dar a resaltar, ¿no? La ciudad de Puebla que tenga una buena marca en lo que es esto de artículos de box. Claro que sí, es importante que nuestras raíces mexicanas se den. Y obviamente, pues, el boxeo ha dado grandes campeones en México. Tenemos en este momento al Canelo, pero obviamente tenemos en varios pesos, en varias divisiones. Nos comentaban también algunos suscriptores, este, algún luchador o boxeador, por así decirlo, ¿Ha manejado su marca de guantes? Sí, la ha manejado este boxeador Hugo Guarneros, este, el Gato González y Daniel Sosa. ¿Ellos en qué peso están? Hugo Guarneros está en peso mosca. El Gato González en mosca también y Daniel Sosa en peso gallo. Eso gallo, muy bien, muy bien. Platíquenos también un poquito más sobre, si tú empiezas en el boxeo, digamos, este, me comentan que el guante que están ahorita teniendo, pues, es el mejor para comenzar. ¿Es complicado para alguien que decida, voy a empezar en el boxeo, el entrenamiento, la forma, la técnica, ¿es complicado? Pues, mira, en artículos, te comento. Bueno, mucha gente se mete al boxeo para, lo toma como un hobbit, ¿no? Y si eres de las personas que dicen, pues, voy a intentarlo, voy a calarle. Nosotros les recomendamos lo que es nuestro guante de vinil, que es el más económico y recomendable para eso, que vas empezando a entrenar, ¿no? Y de ahí te puedo decir que, si te gusta, si ves que sí te llama la atención, pues, tú puedes animar por un par de guantes ya de piel, pues, más comodidad, lo que te ofrece, ¿no? Nuestro guante. Y fíjate que nosotros, en lo que es, no es difícil entrenar boxeo, porque, te digo, bueno, este, nuestro amigo, que es Hugo Barreros, empezamos a ir a unas pequeñas clases con él, y, pues, fíjate que no es complicado. O sea, cuando viene con, se te hace difícil el agarrarle como que el ritmo, ¿no? O sea, la condición, porque es un deporte que usas todo tu cuerpo. Siempre estás en movimiento. Pero, pues, no es nada difícil acoplarse, ni que digas, sabes que es muy difícil las combinaciones, o así, pues, son cosas que sí aprendes. Y, como dicen por ahí, pues, practicando más, ¿no? Si tú le echas ganas y practicas, pues, verás los resultados. Totalmente de acuerdo. Llegando a esta pregunta, cuando tú, obviamente, me comentan que empiezas con este tipo de guante, ¿en cuánto tiempo modificas al otro, después de entrenar? Más o menos, ¿en cuánto tiempo haces la modificación? Este, pues, alrededor de unos dos, tres meses. Ok, ok. Ya, después, con el momento, yo estoy... Y, pues, lo que no mencioné es que este guante es mucho más ligero que este. Y ahí es donde también viene el beneficio para ti, porque, pues, empiezas a tomar más peso en las manos. Y, pues, con el tiempo del entrenamiento, pues, te vas acostumbrando a lo que es el peso del guante. Efectivamente. Otra de las preguntas que nos hicieron los suscriptores es, este, en tiempo de envío, obviamente me dicen que están en toda la República, ¿alrededor de cuánto tiempo tarda en llegar los guantes? Depende del lugar también, y el envío, pues, ya puede ser un envío que puede ser el express, que te llega de uno o dos días, dependiendo de qué estado sea, de ciudad. Y el, por si que se puede decir, el económico te llega de tres a cuatro días, una semana. O sea, es variado, dependiendo del estado. Ok. ¿Y en el municipio de Mozoc, este, manejan un horario de entrega y pueden ir a la tienda física? Este, no contamos con tienda física. Ahorita no contamos con tienda física por el hecho de, de esto de la pandemia que nos agarró a todos. Sí, sí, sí. Pues, son, no, no teníamos, este, no nos daba para seguir continuando con lo que era la tienda física. Y por eso decidimos hacer envíos. Pero, ahí en la página de Ramper, no sé si la tengan. Vamos a dejar este link de todas las direcciones para que puedan hacer, realizar su pedido. ¿Ahí tienen, este, la forma de realizar paso por paso el pedido? Este, es el número telefónico. O sea, me puedes escribir por WhatsApp, Instagram, no sé, Facebook. Sí. Y ya podemos llegar a un acuerdo de donde te puedo ver o si llegas hasta acá, hasta el taller, donde los fabricamos. Y en qué horario, o sea, disponibles para entregarnos lo que es. Perfectamente. Para concluir la entrevista, quisiera preguntarles, ¿ustedes cómo ven esta parte de la pandemia? ¿Creen que ha afectado mucho a su negocio o les ha dado una oportunidad de mejorar su producto? ¿Cómo, cómo ha sido la pandemia para ustedes? Pues, este, en parte sí nos afectó a todos, a todos por pareja nos afectó. Y en cuestión de mejorar el guante, pues, sí nos ha podido ayudar un poquito, pero nos bajaron las ventas también. Sí, como lo dice mi hermano, sí, pues, como a todos les afecta, ¿no? Porque, pues, obviamente reduce nuestro, nuestra venta, este, nos paran con esto, pues, la materia prima, ¿no? Con lo que hacemos nuestros guantes. Y en una parte, pues, nos ayudó porque pudimos meternos y mejorar el guante. O sea, ese tiempo que no tuvimos trabajo, no tenemos, nos ayuda para ver, mejorar y ver qué cambiar el guante. O sea, siempre estar innovando más el guante. Perfectamente. Pues, ha sido realmente un placer entrevistar a Ramper. Ramper, obviamente, cuando a ustedes, queridos suscriptores, les guste algún guante, pueden dejarlo en el link. Su petición, hacen algunos tipos de logotipos, un guante personalizado pueden obtener. Muchas gracias, Ramper, por la entrevista. Es un orgullo que empresas mexicanas sigan trabajando, sigan echándole ganas en la pandemia. Y próximamente vendrán las ventas, muchas ventas. Muchas gracias. Bueno, pues, muchas gracias por el espacio. Y, pues, ya saben, aquí Ramper a la orden para lo que se les ofrezca. Efectivamente. Muchas gracias. Yo soy Topaz Mercury. Gracias por ver Promesas Digitales. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un gusto. Hasta la próxima.